Vamos a ver causas de la alcalosis metabólica. Entonces, en un video anterior ya vimos cómo se presenta la alcalosis metabólica y cuál es la compensación y cómo saber si está compensada o no. Entonces, ¿cómo se presenta una alcalosis metabólica? Si esa alcalosis es un aumento del pH y metabólica es que es un trastorno del bicarbonato. ¿De qué manera tenemos un trastorno del bicarbonato? Tenemos un aumento del pH, es decir, tenemos un aumento de la concentración del bicarbonato. ¿Y cuál era la compensación? La compensación era una acidosis respiratoria. ¿Y cómo se llama acidosis respiratoria? Por un aumento de la concentración o de la presión del bicarbonato. Esto ya lo vimos en un video anterior. Entonces, vamos con las causas que hacen alcalosis metabólica. Esto es, o que el paciente, o cosas que hagan que el paciente tenga aumento de bicarbonato o una disminución de hidrogeniones. Una disminución de hidrogeniones que es una alcalosis. Entonces, cualquiera de estos dos. Entonces, por ejemplo, vómito. Vómito porque el paciente pierde hidrogeniones. Pierde hidrogeniones. Eso es porque recordemos que en el estómago producimos el ácido clorhídrico. Entonces, aquí está el esófago. Aquí está el estómago. Digamos, aquí está el estómago. Y aquí producimos ácido clorhídrico. Y si el paciente vomita, pues vomita el contenido gástrico y pues está vomitando ácido clorhídrico que está disociado como hidrogeniones y como cloro. Entonces, si el paciente vomita, pues está vomitando las hidrogeniones. Entonces, va a tener menos hidrogeniones. Por eso, vómito hace que se pierden hidrogeniones. Se pierden hidrogeniones, entonces saca la disminución metabólica. Otra, que el paciente tenga hiperalosteronismo. Recordemos que la alosterona, la alosterona lo que hace es que promueve la reabsorción de sodio y promueve la secreción y por tanto la excreción de potasio y de hidrogeniones. Entonces, si estamos excrestando hidrogeniones, pues disminuyen las hidrogeniones. Entonces, otra, que el paciente esté usando diuréticos de ASA. Diuréticos de ASA. Como es, por ejemplo, furosemida. Porque recordamos que si damos un diurético de ASA, si damos un diurético de ASA, entonces disminuye la reabsorción de sodio. Y si disminuye la reabsorción de sodio, si tenemos menos reabsorción de sodio, entonces el paciente compensa haciendo el sistema o el eje reinaje de sin aldosterona. Entonces, pues lo mismo, tenemos aumento de aldosterona, entonces tenemos secreción de hidrogeniones. Por eso, diuréticos de ASA promueven la acalosis metabólica. Y la otra, la otra es que el paciente tenga exceso de bicarbonato. Y de qué manera el paciente puede tener exceso de bicarbonato.